En los rumbos de la historia, por caminos polvorientos, viene el trovador Rapsoda, pastor de rebaños nuevos. En un recodo se juntan sus versos con los de Homero, para luego despedirse en los confines del tiempo. Toma la lira y prosigue por arábigos desiertos, soñando un Mediterráneo azul de tinta y de cielo. Y España, e inspiradora, con sus grandes ojos negros, lo ve pasar para América, con su destino andariego. Así llega el payador, hasta estos paisajes nuevos, para arrancarle a la pampa su música y su misterio. Y allá, en la tierra orientala, metido en un bordoneo, camina por Paisandú, Soriano y Montevideo. Rememorando a un Quijote, sin lanza y sin escudero, sobrevive a la ardua lucha de avanzar con el progreso. Por eso lo vemos hoy, en la selva de cemento, siempre joven e inspirado, desparramando sus versos, denunciando la injusticia, proponiendo un mundo nuevo, donde al hombre se lo deje de tratar como a un objeto. Acallar su voz sería arrancarle al universo los manantiales de canto que nos legó el Padre nuestro. Dios te salve, payador, que de pie te nombra el pueblo. Exponente peregrino del linaje repentista, con despliegue de cronista y vocación de camino, vive sirviendo su vino en ánforas de atención, haciendo su comunión en proletarios altares y apantallando a cantares tizones de tradición. No ato su lírica andanza, ni al palenque del afecto, su número es arquitecto del sino de la mudanza. Precisa la lontananza para expandir sus fragancias y soltar sus consonancias como el cardo su pelusa, porque fecunda su musa el polen de las distancias. Lomentan todos los pagos soñando con su retorno y cada pecho en su horno tuesta masijos de halagos con la virtud de los magos de hallar la hora oportuna vuelve a ocupar la tribuna del descanso jornalero erigido en su vocero por ser de la misma cuna. Es siempre un ave de paso su visita transhumante igual que sol rutilante tiene destino de ocaso se despliega a campo raso sin concederse sosiego porque ama de tener fuego de gaucho quijote andante pide rienda el rocinante del payador andariego. por un saludo Un sendero que lleva al río, costeando el filo de la barranca, chiflando alegre recorre un mencho, los recovecos de la bajada. Anda de estreno, de punta a punta, desde el sombrero a las alpargatas, la faja roja como el pañuelo, bombacha negra y camisa blanca. La brisa suave desde la costa, letra y murmullo de noche mansa, hay un silencio entre las canoas, sobre el espejo claro del agua. Una acordeona que se descuece, entre los ranchos de barro y paja, y un farolito que parpadea, marcan el sitio de la bailanta. Llega y al punto, entra y saluda, se inclina atento tocando el ala, y a una cintura que se le ofrece, con gesto amable y viril se abraza. Tienen que verlo bailando al tape, como se entrega la dulce danza, casi es un hijo pa'l musiquero, que se desvive pa' darle cancha. Hasta parece embatirse a duelo, ninguno afloja en el toma y traiga, con el que toca se juega el resto, ya le responde pronto el que baila. Así transcurre la noche entera, y sobre el filo de la mañana, con su canoa lo ven de nuevo, rumbo a la isla cargado de trampa. Con su canoa lo ven de nuevo, rumbo a la isla cargado de trampa. Con su canoa lo ven de nuevo, rumbo a la isla cargado de trampa. Con su canoa lo ven de nuevo, rumbo a la isla cargado de trampa. Siguiendo una duda, huella de una burla muda, que mucho tiempo rastreé. Duda que yo la cambié, hasta que la descubrí, y cuando la conocí, quería desconocerla, negarla, grito, no verla, volverla a sacar de mí. Tenía duda de almada, sin ver ni hallar otra prueba Más que una sonrisa de Eva y una profunda mirada No le oí decir nada, pero el silencio habló igual Él de mirada sensual y ella indecisa y sonriente Plegaba distraidamente los bordes del delantal Después de esa escena muda que vi de entre almada y Eva Nunca descubrí otra prueba que superara a mi duda Siempre la sospecha cruda atormentaba mi ser Intentado por saber, un día le hice una trama Y le descubrí a mi dama la falsedad del querer Una vez maté un potrillo y algo se cruzó en mi mente Tenía en la sangre caliente hasta la S mi cuchillo Salté sobre el doradillo y al galope me largué A la querencia llegué con el cuchillo en la mano Como el sallau de antemano secretamente le hablé Toma limpialo porque recién allí en la bajada Pelé con mi amigo almada y como hombre lo maté Panza arriba lo dejé por indecente y zafau Porque me dijo el malvado que conmigo eras infiel Que tu cariño era de él y por tu amor lo he peleado Tomó el cuchillo azorada y sobre la parte roja Cubrió de besos la hoja diciendo desesperada Esta es la sangre de almada y almada es mi único amor Yo tragando el amargor y ella clamando el amante Compartimos del instante los dos del mismo dolor Le dije encontré quebrau el potrillo de la obera Y para que no sufriera con este lo he despenau Por él viví sin cuidado Que si hay una herida aquí es la que me ha hecho a mí Al saber que sos de almada Porque no hay peor puñalada que la de perderte a ti Duda que vive escondida Mejor es no esclarecerla Muchas veces por saberla Se llora toda la vida Siempre una duda sabida Nos abre una cicatriz Una verdad en un tris Oscureció mi pasau Pues mientras viví engañau Yo era el hombre más feliz Si fui con la que me han llegado Como tal me ha hecho Lo he hecho Como tal me ha hecho Lo he hecho Anda solito en el mundo Casi desde su nascencia Pagando de pago en pago Pobre como las culebras Donde lo agarra la noche Sin techo, abrigo ni cena Improvisa una camita Con su pequeña lingera Y se acuesta boca arriba A contemplar las estrellas Quienes no sabe, ni el mismo Lo conocen por Juan Pena Pero su real apellido Tal vez ninguno lo sepa Porque según los que saben Su madre fue una sirvienta Y Yutata, un indio vago Muy buen payador y poeta Que anduvo sin dar su nombre Lo mismo que él sin querencia Hijo de tigre y overo sale Porque el buen hijo algo hereda Del padre heredó el destino De la madre la pobreza Por parecerse a su padre Camina leguas y leguas Y anda en honor a su madre De amores con la miseria Con la frente levantada Y orgulloso de su herencia El pobre Juan ya nació Condenado a ser lingera Nunca conoció un juguete No fue tampoco a la escuela Porque al cumplir los cinco años A su mamá la sirvienta Y a su tata el indio vago Que rodaba sin querencia Los vio caer para siempre Muertos por una centella Él quedó solo en la vida Sin las caricias maternas Descalzo y muertito de hambre Lo vieron mil noches negras Andar rodando en el mundo Solito con su inocencia Cierta ocasión un señor Le preguntó de quién era Y él contestó soy de tata Y de mamá la sirvienta Partí el alma pobrecito Oírlo con su media lengua Contar con llanto en los ojos Aquella horrible tragedia De la cual él fue testigo Con cinco años apenas Hoy dice que es lamentable No hayan dado esa vuelta En los brazos de su mamá Para morir junto a ella El pobre quedó tan triste Que ahora lo llaman Juan Pena Huérfano de padre y madre Y huérfano de querencia De tanto andar caminando Se hizo amigo de la huella A nadie pide una mano Pero la suya está abierta Y es útil en lo que puede Para los que lo rodean Y así creció el niño errante Que ahora pasó a ser leyenda Pagando de un lado a otro Con su dolor y su pena Si el tiempo se lo permite Le gusta dormir afuera Porque él dice que su tata Y su mamá la sirvienta Lo han de mirar por las noches Desde la luz de una estrella Hoy hace un año Cisneros Que lo vine a visitar Y me llevé pa' domar Esta tropilla de overos Recorriendo los potreros De su estancia a las dos dagas Esto decirle me halaga Porque no noté gauchón Y en corta conversación Pronto arreglamos la paga Debo decirle paisano Que tienen camino andao Que están prolijo domao Y la yegua para mano Que son pingo Baquiano se los puedo asegurar Cualquiera puede enfrenar Y ensillarlo sin un miedo Y si se mete en el ruedo Vergüenza no va a pasar Le vi a pintar en reflejos A su tropilla de overos Hay dos pingos tesoneros Vivarachos y parejos Son esos dos azulejos Que vienen haciendo punta Siempre trotean en junta Que lujo pa' sus mensuales Y de trabajos rurales Hágale alguna pregunta Aquel overo rosau Tranquea de sobrepaso Irregular para el lazo Pingo pa' mi acreditau Como el overo tostau Un poquito alto de alzada Anda de orejas paradas Cual si fuera un redomón Y montau en el patrón Me lucí en las reseriadas El lunar de Segastiao Es toda una garantía Pingo de andar noche y día Como el overo tisnau El overo colorau En el que olfatea el pantano Es vivaracho, liviano Es carciador, coscojero Y le aseguro cisnero Que hay que escupir en la mano Le nombraría dos caballos Al signo queda ninguno Está el overo lobuno Y aquel overito Va yo en decirle Yo me explayo Prestele atención Paisano Se lo advierto de antemano Da trabajo pa' enfrenar Porque se suele cernear Si bien apunta el verano Usted le va a repartir Los pingos A la mensualada Yo sé que es gente avesada Pero algo le voy a decir No se vaya a resentir No crea que es extravagancia Quiero salvar la distancia Porque conozco el sendero Tomador y cocinero Son criticado En la estancia Sin, conozco el legislation No esperabas Me invitaron a salir Y le dije que no A un puñado de amigos Pues quiero darte el placer De quedarme mujer Esta noche contigo Pues quiero darte el placer De quedarme mujer Esta noche contigo Mis amigos pensarán Que he cambiado que estás Ya no sales como antes La cosa no es de pensar Solo quiero pagar Este amor tan constante La cosa no es de pensar Solo quiero pagar Este amor tan constante Cuántas barras lindas Cuántos amigos Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo No es que me quiera apartar De esas barras de ayer Si en mi sangre la llevo Es que me quiero quedar De esta forma apagar Todos sus desvelos Es que me quiero quedar De esta forma apagar Todos sus desvelos Quería hacerle resaltar Que usted tiene un lugar Ganadita por gaucha Por ese amor que me da Su incansable esperar Yo le brindo esta zamba Por ese amor Por ese amor que me da Su incansable esperar Yo le brindo esta zamba Cuántas barras lindas Cuántos amigos Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo Yo vivía en mi ranchito Solo y sin más compañía De un perrito que tenía Que lo había criado De chiquito Cabezón y peticito El chorizo se llamaba Y pa' cualquier lau que andaba Yo con él salí aprendido A la vista o escondido A mi chorizo llevaba Mucho trabajo me daba Pa' educarlo como es Por eso es que dos por tres Le daba una cogoteada Pero no se encarrilaba Era curioso y mañero Espiando cualquier agujero Se metía sin pereza Y ande metía la cabeza Después pasaba ligero El tonto se iba a la esquina Como a la casa de al lau A pillotearle el sembrau O a correrle las gallinas Hasta que un día una vecina Dármela una salsa quiso No se que macana le hizo Que furiosa se venía Y a toda fuerza quería Cogoteármelo al chorizo Después de novia me armé Ya tuve que andarlo atando Y mientras anduve noviando Yo nunca se lo mostré Siempre afuera lo dejé Al chorizo bien atao Y cuando había regresao A las casas de seguro Me lo encontraba re duro Por el frío que había pasao El día que me casaba Ya no pudo aguantar más Y lo tuve que soltar Así mejor festejaba Viera como retosaba Y se alzaba el desgraciado Al otro día ya cansado Yo andaba medio en silencio Es que ya hacía mucho tiempo Que no tenía prisión aún Después amigos se hizo De mi señora también Y se llevaban muy bien Aunque le ensuciaba el piso Pero ella con mi chorizo De miedo nada sentía Y a la noche me pedía Por el frío, por el viento Que entrara el chorizo adentro Y así tranquila dormía Hoy ya se ha regenerado Es un chorizo mimoso Ya no es el mismo curioso Que se metía en cualquier lado Sobre una bolsa Sobre una bolsa Echeu Vivía las mil maravillas Y como con frío se humilla Y su cansancio refresca Esperando que oscurezca Va a zamparse A la casilla A la casilla Es la historia de un puestero Que un día se jubiló Y que no se acostumbró A vivir a lo pueblero El patrón fue el mensajero Que con fría educación Dijo Búsquese un camión Y disponga de mi gente Porque afortunadamente Llegó su jubilación Él no se alegró por nada Y pensó en forma resuelta La calandria vive suelta Pero se muere encerrada Ya no verá su entablada Ni el pastor Ni el martinfierro Sus dos amigos Los perros Y aún resuena en sus oídos Aquel sonoro tañido Del ciervo El viejo Se encerró Y no es tan lindo El pobleu Pa' un hombre criollo Y campero Siempre es más lindo Un potrero Que un terrenito Cerrado Mirando pa' todos lados Se le suele ver a diario Conversar si es necesario Pero con quién por favor Si de un lado vive un doctor Y del otro un empresario Cuando alguien suele pasar Por su casa bien montado Suele salir apurado Con ganas de conversar Porque quiere averiguar El domingo ¿Qué pasó? ¿Quién el primero sacó? En esa gran jineteada Y preguntar de pasada Si Leite se retiró Él quiere hablar de pelajes De tuces y de ranillas De potros y de tropillas Orgullo del paisanaje Y recuerda que el paisaje De llanuras y laguna Y no hay comparancia alguna Coméntanos muy contento Si acá los departamentos No me dejan ver la luna Dice que lo han convidado Si quiere participar Un truco van a jugar En un centro es jubilado Pero él nunca trasnochado Dice Me voy a quedar Un bozal Voy a arreglar Aprovechando el descanso Porque ya no tengo mansos Ni potros pa' embosalar Hoy en verdad he notado Que en lugar de un beneficio Le resulta un sacrificio Convertirse en jubilado Vivía añorando el pasado Y no se lo ve contento Y aflora en su sentimiento De renegrida figura Que es más linda la llanura Que esta mole de cemento Vive en mi sangre la fronteriza Que encontré un día cerca del Chuy Y al despedirse con su sonrisa Dulce y serena me dijo así Ya sigue marcha cantor bohemio Por los caminos de tu ilusión Si mi amor puro merece un premio Dame el regalo de una canción Te dejo libre con tus quimeras Las que te llevan lejos de aquí Si un día le cantas a esta frontera Sé que tus versos son para mí Se cortó un rizo de sus cabellos De la guitarra me lo colgó Si humedecieron sus ojos bellos Y la sonrisa se le borró Ya sigue marcha cantor bohemio Por los caminos de tu ilusión Si mi amor puro merece un premio Dame el regalo de una canción Se cortó un rizo de sus cabellos De la guitarra me lo colgó Se humedecieron sus ojos bellos Y la sonrisa se le borró Después el tiempo pasó deprisa Perdí mis sueños y mi ilusión Solo conservo mi fronteriza Un rizo rubio y una canción Solo conservo mi fronteriza Un rizo rubio y una canción Solo conservo mi fronteriza Un rizo rubio y una canción 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 La escasez de huevos La televisión, los diarios, la radio y toda la gente Pero muy especialmente el turismo en los balnearios Se dijo incluso ese año que las aves de corral Fueron víctimas de un mal científicamente extraño Y el inesperado daño que produjo aquella peste Aumentó en punta del este las opiniones mezquinas De que ya ni a la gallina le queda garras el este Pero mi primo legario buscando negocio nuevo Pensó que un hombre con huevos puede hacerse millonario Habló con el propietario de un criadero de chamizo Y firmando un compromiso de pago y vuelta de viaje Consiguió a rostro y coraje todos los huevos que quiso Después alquiló un camión con Nasta, Saiti, chofer A pagar el alquiler en la misma condición Y con mucha decisión, aunque con poco dinero Salió a instalar muy ligero Su gran industria huevera En una esquina cualquiera de la avenida Gorlero Emprendió entonces el viaje Por la ruta intervalnearia Con la plata necesaria para pagar el peaje Pero en un brusco viraje Por esquivar una chiva Se la dio la enorme estiva De cajones y el vehículo Fue a parar contra un montículo Con las ruedas para arriba Lo más lamentable de eso Fue el destrozo extraordinario Porque mi primo legario Felizmente salió ileso Y víctima de un exceso De nervios incontenidos Sobre huevos esparcidos Saltaba pateando el suelo Y decía con desconsuelo Pobre mis huevos queridos Cuando llegó el comisario Pa' hacer el procedimiento Trató en un primer momento De calmarlo al olegario Y le dijo es necesario Que se domine enseguida Con el alma convencida Que ya vendrán tiempos nuevos Porque usted perdió los huevos Pero no perdió la vida Pobre olegario Y él agarrándose el vientre Lloraba sin escuchar Y decía me voy a colgar Del primer árbol que encuentre Pero el comisario entre Suspiros, ruegos y rezos Le repitió No haga eso Que ya vendrán tiempos nuevos Se va a colgar por los huevos No señor Por el pescuezo No será eso No ole, no No será eso Muchos libros he tenido de grandes y buenos autores Y en sus páginas mejores por esta verdad he leído Que un padre vivió oprimido pero ninguno lo alienta Y todo el mundo comenta que lo más grande es la madre Y el sacrificio de un padre ninguno lo tiene en cuenta Hay que pensar y escribir el sacrificio del padre No solamente la madre es la que sabe sufrir Con esto quiero decir que un padre sabe querer Por sus hijos su mujer con amor va a trabajar Y hasta es capaz de robar para darles de comer La madre le hace un perjuicio a sus hijos por error Debido a ese gran amor a sí mismo le da vicios En cambio el padre a mi juicio aunque su amor es severo Acaricia poco pero le hace marchar derecho Para subir el repecho de este gran mundo embustero Él le lleva el pan sagrado amasado con sudor Por sus hijos con amor Él vive sacrificado Por eso estoy de su lado Aunque el pecho me taladre Es bueno honrar a la madre Con un cariño infinito Pero también un poquito Hay que acordarse Del padre Yo la madre Que sé ¿Cómo me da cómo me da Saravos No No Tú creíste que mi vida no existía Tú creíste que me ibas a olvidar Pero todo fue mentira que decías Y hoy con llanto me vienes a implorar No es a mí a quien le toca que decida Sino a este sufrido corazón Si él no siente ni cerca tus caricias No lo engañes, te pido por favor Pero ha pasado el tiempo, la vida se ha encargado Por estar a tu lado, sufriendo por tu amor Hoy casi ya no siento ni cerca tus caricias Llorando como un niño y me pides perdón Es la vida quien le enseña el camino Siempre es bueno el poder elegir Uno busca el que sea más derecho Y no entrar por el que no pueda salir Es por eso que hoy regreso con mi canto La nostalgia de sentir el placer En seis cuerdas donde llora mi guitarra Libre canto en libertad al amanecer Pero ha pasado el tiempo, la vida se ha encargado Por estar a tu lado, sufriendo por tu amor Hoy casi ya no siento ni cerca tus caricias Llorando como un niño y me pides perdón Llorando como un niño y me pides perdón House Baras Barra 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 Gracias.